¿Qué va a afectar? Va a afectar bastante, porque la gente no va a venir por un día solo. O sea, el fin de semana y un día me parece que va a ser corto. A nivel nacional me parece que está bien porque el año pasado eran, o sea, este año eran más fines de semanas largos y se perdían muchas clases, que se perdían, los chicos perdían el ritmo del colegio. En ese sentido, cuando se trata de clases y educación, me parece perfecto. Ahora, en el sentido costero, cuando se trata de los turistas, saben, en los mercados, el comercio pierde movimiento porque la gente no va a entrar. Pero bueno, es de acá y de allá para que esto intente funcionar. La verdad que afecta. Acá vivimos bastante los fines de semana largos, atrae mucha gente, la gente aprovecha el paseo. Y bueno, nosotros aprovechamos que hay más movimiento y sí, sí, se vende un poco más, a nosotros nos favorece mucho el fin de semana largos. Si lo sacan, la verdad que perjudica. La verdad que nos perjudica enormemente. Ya la temporada pasada estuvo bastante floja. Y bueno, la verdad que con todos estos nuevos cambios, al comerciante nos ha perjudicado mucho porque el turista ya ha dejado de tener ese poder adquisitivo que tenía antes. Antes venía más gente, ahora viene cada vez menos. Y bueno, si encima nos sacan los feriados, es bastante perjudicial para los... Esto más fines de semana haya en el año, beneficia al comerciante del Partido de la Costa. En realidad, a todo el Partido de la Costa. Acá vivimos mucha gente estable y bueno, si la temporada es mala, se sabe que eso tiene una repercusión a lo largo de todo el año, ¿no? La verdad que acá siempre estamos haciendo promociones, que siempre que antes era 12, ahora siempre hay descuento en efectivo. Siempre buscamos la manera de que haya más facilidades para los clientes. Pero bueno, la realidad es que no tengo que sobrevivir, pero por ahí anda la mano en el año. Y siempre estamos todos esperando el fin de semana largo. Si sacan eso, es como que... O sea, el plus que tenés en el mes del fin de semana largo, lo perdés. Por más que pongas descuento de acá, de allá, hora 12 y todo tipo de cosas, sin esa ayuda, no... Estamos todos esperando la temporada. Un poco es elevar mucho los precios muy arriba, porque a la gente no le está alcanzando. Entonces, si nosotros elevamos los precios, la gente no va a tener la plata para comprar. Ni ellos pueden tener sus necesidades básicas, ni a nosotros nos va a entrar el monto. Habría que manejarlo con un poco, tal vez algo de promociones, descuentos, eso es lo que estamos tratando ahora de armar para el año que viene, hacer algunos descuentos, para que la gente pueda tener un ingreso de lo que necesita para los chicos, para la vestimenta, que es lo esencial. La anterior fue media flojita. Se ve que la gente estaba, bueno, recién adaptándose al cambio presidencial. La verdad que afectó mucho. Si bien no fue mala, pero antes era como que un poquito mejor. No fue mala, pero se notó que disminuyó un poco. Todos los años siempre hay una tendencia que la marca, la inflación que hubo en el transcurso del año, el precio que regula el mercado a través de las cámaras de comercio. Nosotros tenemos lista de precios que no se pueden eludir. Pero bueno, siempre pretendemos y esperamos que sea una temporada beneficiosa para todo el partido de la costa. Bueno, ahora lo próximo que viene es justamente la temporada. ¿Cómo piensa que va a venir? Nunca lo sabemos. Si todo tiene que ver con la economía, creo que hay una crisis, pero bueno, el trabajador bonaerense siempre busca un recurso para sus vacaciones. Recién el otro día estaba comentando con mi jefe que este fin de semana entró bastante gente y en el anterior también entró bastante gente, cosa que me sorprendió. Tal vez va a ser un poco solera, como se dice, por el tema de que no hay mucha plata, pero se podría manejar. Tal vez si los precios llegan a estar acordes de no aumentar tanto, yo creo que se va a poder solucionar. Recurre a todo, a bajar precios, a hacer promociones, trabajar con tarjeta todo el año. No sé, se recurre a muchas cosas para poder solventar los gastos, que son bastante a lo largo de todo el año. En comercio hay que mantenerlo. Y la verdad que no es nada fácil, no es nada fácil.